Bienvenidos a Motores RCN. Conducen Germán Mejía Pinto y Diego Fernando Mejía en Antena 2. El rugir de los motores está en Antena 2. En Motores RCN, la potencia que buscas en el campo de juego también viene equipada en la Chevrolet Colorado. Gracias a sus 197 caballos de fuerza y 500 Nm de torque, la Chevrolet Colorado aguanta como todas, pero es como ninguna. Se cumplió hoy el primer día del Gran Premio de Bélgica, 36 años después de la más reciente victoria, la de Nicky Lauda en este escenario. En la temporada de 1985, marcan el regreso a la casa de Max Verstappen, quien con su tropa naranja aspirará a ganar y recuperar la primera posición del campeonato. Hoy en los entrenamientos, hemos demostrado que la pista es difícil, pocas opciones de sobrepaso y una gran importancia para la clasificación, que pesarán mucho en el resultado de la competencia que se cumple el próximo domingo a partir de las 8 horas en nuestro país. Fin de semana con la actuación de pilotos colombianos Oscar Tunjo en el GT World Challenge en la modalidad de duración en la pista alemana de Nürburgring. Competencia el próximo domingo y sábado y domingo para Santiago Mejía en la final del campeonato italiano de prototipos en Imola. En el plano nacional, tendremos actividad de la Rotax, que cumple jornada en el XRP. Información que estaremos ampliando en los próximos minutos en motores RCN en Antena 2. Bienvenidos. Por detrás, se lleva la cosecha y hasta un poco más. Por el frente, se lleva todas las miradas. Descubre la capacidad de carga de hasta 1,329 litros. Diseño renovado y tecnología OnStar con Wi-Fi integrado de la Chevrolet Colorado. Chevrolet Colorado. Aguanta como todas, pero es como ninguna. La Fórmula 1 está en Motores RCN. Qué gusto saludarlos en Motores RCN cuando se ha cumplido ya el primer día de entrenamientos y después de 36 años, 1986, victoria de Nicky Lauda en la pista de Sanford en la Fórmula 1. Bueno, ya algunos que hemos tenido la fortuna de pasar por esa pista, en mi caso por el tema del máster de la Fórmula 3, que tal vez es lo más famoso que sí se hace ininterrumpidamente y que inclusive Lando Norris ha sido uno de los ganadores en este escenario de los pilotos que actualmente está en la parrilla de la Fórmula 1. El escenario que queda a la orilla del mar y que como gran característica, todo lo que queda a la orilla del mar, donde hay arena, el viento a veces suele poner esa arena sobre la pista. Dificultades hoy en los entrenamientos con varias banderas rojas. Saludamos a Diego Mejía. Diego, bienvenido y arrancó con una mini sesión de entrenamientos. Este regreso de la Fórmula 1 a Sanford en este marco del Gran Premio de Holanda. Sí Germán, bueno, Gran Premio de los Países Bajos, me parece que dicen, está pues un poco el tema ahí, dependiendo del país, pero sí, es bueno, desde 1985 exactamente que no se llevaba a cabo la carrera. Y pues es un escenario que ha sido de alguna forma remodelado, no solamente en cuanto al circuito como tal, sino también algunas de sus instalaciones para poder recibir a una Fórmula 1 que ha cambiado mucho desde la última vez que pasó por allí. Ha sido, pues como usted lo menciona, un día en el que hemos tenido bastantes banderas rojas. Hemos tenido una primera práctica que se ha visto reducida bastante, sobre todo por un incidente mecánico que presentó el auto de Sebastian Vettel, que forzó a demorar su rescate, no del piloto, sino del auto, a retirarlo de la pista, porque según pues determinó un electricista prácticamente que llegó ahí con un voltímetro a medir el auto, no estaba en modo seguro y por ese motivo pues los mecánicos no podían tocarlo, ¿no? Es pues algo que ocurre desde que se usan los autos con motor híbrido, desde que se tiene la batería y todo esto. Posibilidad de electrocutarse, ¿no? Sí, exacto, y pues existe una luz de alerta de ese sistema en el auto que está justo debajo de la cámara, que está en la parte superior de la toma de aire del motor. Esa luz tiene que alumbrarse en color verde para que los oficiales y los mecánicos puedan tocar el auto y no era el caso, ¿no? Y por eso tuvo que llegar allí pues este personaje vestido pues con toda la indumentaria para estar aislado y colocar incluso como una especie de tapete de caucho para luego con un voltímetro prácticamente medir exactamente si el auto estaba seguro o no y pues según lo que indicó en ese momento no era el caso y por eso pues tomó tanto tiempo luego que pudieran retirarlo de la salida del pitlane que es donde se quedó detenido después de tener un problema en la unidad de potencia que no fue el único para Mercedes hoy porque tuvieron otro con el auto de Lewis Hamilton apenas ocho minutos de iniciada la segunda práctica libre y Hamilton se quedó parqueado, ¿no? Con lo cual fue pues el piloto que menos rodaje tuvo durante el día de hoy ya que Fettel sí pudo disputar al completo la segunda práctica libre. Hamilton de hecho pues tuvo que después de haber dejado su auto regresar allí porque aparentemente no habían apagado por completo la unidad de potencia y tuvo que regresar después de haberse subido ya al auto de seguridad que le iba a llevar de vuelta al box pero pues más allá de eso pues ha sido una sesión que ha visto pues pienso yo sobre todo muy fuerte al equipo Red Bull con Max Verstappen o no con Sergio Pérez que de nuevo pues ha tenido un día un poco complicado en términos de sobre todo su ritmo a una vuelta que después ya está bastante claro su talón de Aquiles y en lo que más tiene que trabajar sobre todo porque este domingo la carrera pues va a quedar pues un poco determinada por las posiciones de partida probablemente, ¿no? porque es incierto aún como la estrategia pueda haberse afectada si podemos tener muchos incidentes apariciones del safety car, etcétera, pensaría bueno que por como se han dado las cosas hoy en pista bien podría ser el caso que sea una carrera con apariciones del safety car o del virtual safety car, etcétera también por lo angosto del circuito y no es fácil pasar, ¿no? sí, pero pues por eso lo decía, ¿no? que pues justamente la clasificación va a ser determinante por eso, ¿no? porque no es fácil adelantar, yo diría que va a ser prácticamente imposible en igualdad de condiciones en términos de la estrategia muy difícil poder hacer algún tipo de adelantamiento porque la pista es muy angosta, ¿no? y por más de que se han hecho estas modificaciones en algunas zonas del circuito sobre todo en la curva 3 donde está pues también ese peralte variable que permite tal vez distintas líneas de carrera, etcétera pues igual hay una línea que está pues claramente ya como la favorita que es la línea más externa y pues la línea interna no va a tener tanto agarre como esa línea externa que es aparte la que tiene no solo el mayor agarre porque es por donde más han pasado sino porque también es donde hay el mayor grado de inclinación, ¿no? entonces quien lo intente por dentro lo va a tener muy complicado para realmente poder ganar la posición en un auto de Fórmula 1 oímos alguna carrera de Fórmula 4 allí en la que corrió Sebastián Montoya y era evidente que era una zona en la que podía intentarse adelantar, ¿no? pero con los Fórmula 1, con el tamaño que tiene en la velocidad a la que van va a ser muchísimo más complicado, ¿no? entonces veremos, ¿no? pero de momento se plantea una sesión de clasificación que puede ser determinante para el resultado del domingo y también pues una Q1 que va a ser caótica por el tráfico, ¿no? porque ya vimos que muchos pilotos no consiguieron siquiera hacer una vuelta sin algún tipo de tráfico durante las prácticas libres y bien puede ser el caso que se repita para alguno durante Q1 Sí, una curva peraltada también y de acuerdo a las imágenes dos curvas peraltadas que generan también un reto diferente y a pesar de tener zonas de seguridad parecieran muy estrechas, ¿no? muy próximas a las tribunas como que tampoco es mucho el espacio eso hace también que es difícil pasar pero si, no solamente es difícil sino que hay que arriesgar mucho y están esas zonas de seguridad o de escape como tan escasas de espacio que también pues es un riesgo que se convierte en casi que si uno se sale, se estrella entonces eso todavía complica más uno dice, bueno, que hay una zona de escape pero ojo que la zona de escape no es tan cómoda No, pues nunca son cómodas, diría yo pero pues aquí están muy cerca las barreras hay pues algo de césped y ya, ¿no? hay esas escapatorias amplísimas asfaltadas que hay en otros circuitos y están las trampas del ECA, ¿no? que pues son como ya lo vimos también pueden generar que de repente se interrumpa el desarrollo normal de la carrera como ocurrió con Nikita Macepin que se quedó atascado en una de ellas el día de hoy y pues obligó a que saliera la bandera roja en carrera pues sería un safety car o un virtual safety car y obviamente pues eso dependiendo de cuándo apareciera generaría ciertas oportunidades a nivel estratégico que podrían darle alguna dinámica a la carrera porque de otra forma va a ser muy complicado solo creo que las estrategias diferencias de neumáticos muy marcadas pueden llegar a generar que podamos ver algún tipo de adelantamientos en pista durante el Gran Premio Los ocho primeros estuvieron en ochocientas once milésimas Leclerc Sainz los doce pilotos de Ferrari que Leclerc ha dicho que no hay que ilusionarse con lo que han marcado por haber estado primero y segundo Conocón que estuvo buena parte de la jornada en la primera posición con un Valtteri Bottas que marcó el cuarto registro el mejor por el lado del equipo Mercedes Verstappen con el quinto tiempo Fernando Alonso mostrando que está pues bien su equipo Pierre Gasly Lando Norris Antonio Giovinazzi y Sebastián Vettel para hablar de los diez primeros y el once que fue Hamilton que alcanza a quedar pues a un segundo nueve milésimas esto pues da la lectura de las pocas diferencias que se van a dar también en la clasificación Sí, porque es una vuelta muy corta apenas estamos hablando de minuto diez que será menos en la clasificación entonces es una vuelta que en tiempo y en distancia ambas son muy cortas que en medio de eso hay 14 curvas y pues una una vuelta que que va a generar diferencias muy escasas pero pues igual el resultado de las prácticas libres pues pensaría tampoco dar una lectura exacta de de lo que se puede esperar o de quién tiene en este momento un poco el la sartén por el mango diría que pues salvo sorpresa la pelea por la Pol debería estar entre Red Bull y Mercedes Red Bull pues desde que está en esa situación un poco crítica con las unidades de potencia me parece que se evidenció en la carrera anterior que están usando los motores muy mermados en las prácticas libres del viernes Mercedes no tanto y a ver qué pasa con esas fallas que han tenido en dos de los motores en el de Fettel y en el de Hamilton si tienen algo que ver o si o si no creo que esto lo conoceremos más adelante en el fin de semana porque pues puede llegar a ser un talón de Aquiles para para ellos durante este gran premio que tiene pues esa particularidad de de esas curvas peraltadas que pueden o presentar situaciones nuevas para no solo los neumáticos como hemos visto en otros episodios de la historia de la Fórmula 1 sino también para para los motores dependiendo de dónde está el tanque de aceite de de muchas cosas del diseño de los autos entonces pues va a ser interesante ver si si realmente pues esto está teniendo algo que ver con los problemas que ha tenido Mercedes en dos de sus de los autos que llevan sus unidades de potencia entonces eso por un lado y pues creo que McLaren de nuevo hablando Norris ha sido pues no ha no ha estado entre los más rápidos en la práctica libre pero sus tiempos en la simulación de carrera son muy buenos o sea casi que al nivel de de Mercedes y de Red Bull que con Verstappen diría fueron los que marcaron la la mejor secuencia de vueltas simulando las condiciones de carrera entonces eso creo que nos da una lectura un poco más aproximada del rendimiento real que tiene cada uno y allí pues pensaría que están las cosas pero pues Ferrari igual no está mal es un circuito que que les viene bien y pues por las características pensaría que también es un trazado que puede favorecer las opciones de que Alpine esté allí peleando un poco más arriba de lo que normalmente ha estado esperemos a ver lo que ocurre con un Verstappen que llega segundo en el campeonato con esos tres puntos que está pues animado por qué cantidad de aficionados que se vieron hoy o sea que no me quiero imaginar lo que va a ser mañana y el domingo es lo mismo Germán es lo mismo porque porque está limitado a 65 mil y no pueden entrar más solo que pues lo que sorprende es que claro es un viernes pero pues la fórmula 1 la 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 gente en Holanda en países bajos estaba absolutamente expectante de tener esta carrera hace más de un año porque recordemos que esto esto se iba a cumplir el año pasado y se tuvo que aplazar un año por por la pandemia y pues Max Verstappen desde hace más tiempo es una gran figura en Holanda y es finalmente la la primera oportunidad que tiene desde que llegó a la fórmula 1 de correr en en el país de del cual es nacional no porque él nació en Bélgica pero pero su nacionalidad es de de allí no entonces es esa primera gran oportunidad de de sus seguidores de poder verlo y de alentarlo hoy de hecho pues se dio una situación muy curiosa de una avioneta que voló con una pancarta que que decía siete títulos del mundo simply lovely que es una frase que ha venido utilizando Max Verstappen cada vez que consigue una polo una victoria lo lo dice en la radio pero se han robado esta frase para colocarla en una pancarta que hacía más alusión a a Lewis Hamilton no eh alguno que pues se atrevió a decir que esto lo lo pagó Hamilton para de alguna forma instigar o provocar a a los seguidores de Verstappen o a o al propio piloto local pero pues que obviamente será parte de de lo que veamos el fin de semana no y ya se vio cuando cuando se se paró el auto de Hamilton hubo pues una especie de ovación de la de la tribuna aunque luego también cuando regresaba al box había también aplausos no yo creo que dentro de los aficionados que están allí también hay el reconocimiento y el respeto a al piloto que que está marcando una época en la fórmula 1 no hay duda y es un honor para Verstappen tener un contrincante de esos quilates un siete veces campeón del mundo un hombre que busca un octavo título para convertirse en el más ganador y lo de la mancha amarilla pues hombre ya se hizo famoso en la fórmula 1 sin tener gran premio de países bajos o de Holanda entonces ya nos podemos imaginar lo que es la mancha naranja en su territorio la armada naranja realmente es como la llaman The Orange Army muy bien con Diego Mejía estamos en Motores RCN por detrás se lleva la cosecha y hasta un poco más por el frente se lleva todas las miradas descubre la capacidad de carga de hasta 1329 litros diseño renovado y tecnología OnStar con Wi-Fi integrado de la Chevrolet Colorado Chevrolet Colorado aguanta como todas pero es como ninguna fin de semana con actividad para Oscar Tunjo en el GT World Challenge en Nürburgring Alemania para Santiago Mejía en el campeonato italiano de prototipos este fin de semana y en Colombia tendremos la Rotax que se podrá apreciar a través de la página oficial de esta categoría con actividad mañana sábado y el domingo en el XRP pero los invito para que escuchemos este contacto que tuvimos con Juan Felipe Bedoya la cabeza en este momento del grupo de Porsche Colombia que tiene marcas como Volkswagen como Audi como Seat y por eso la introducción con el saludo que le presentamos a este importante ejecutivo de la industria automotriz en Colombia del grupo Porsche Colombia y muchas gracias Germán por tu invitación a motores RCN siempre es una satisfacción y una dicha poder hablar contigo y con la audiencia definitivamente la evolución del sector automotor en los últimos siete meses que hemos transcurrido es muy positiva y mucho más positiva de lo que nos habíamos previsto en el año anterior creímos que la salida de la crisis de la pandemia iba a ser más lenta y nos ha sorprendido con una demanda de vehículos muy importante y hoy la industria crece a ritmos del 60% que era impensable y estamos muy satisfechos en Porsche Colombia nuestras marcas se han desempeñado de manera muy positiva Volkswagen, Audi, Seat y también los camiones y buses pues se han desempeñado muy bien tenemos obviamente varios retos la crisis de producción de semiconductores ha ido marcando un ritmo diferente en las diferentes marcas hablo del mercado en general en las nuestras en las de los competidores colegas etcétera pues marca ritmos diferentes y eso hace que muchas veces mantener el buen desempeño no sea tan fácil nosotros en las marcas de automóviles hemos incrementado nuestra participación de mercado cerca de 0.6 puntos porcentuales ya hemos subido lo cual nos tiene muy satisfechos en el negocio de los vehículos de trabajo como camiones y buses hemos crecido enormemente hace poco como ustedes lo registraron también entregamos una flota de buses a Transmilenio entonces estamos muy bien Porsche Colombia es una compañía muy sólida muy fuerte la facturación ha crecido el 85% el nivel de utilidad ha crecido el 200% en fin estamos digamos en un buen año que nos sorprende nos sorprende lo bueno que ha sido el año pero obviamente pues volvemos al punto de que hay una demanda que nos ha podido atender suficientemente como nos hubiera gustado claro si estamos en un mercado de demanda y no de oferta en este momento pero curiosamente a pesar de esos problemas que tienen ustedes de suministro de poderle cumplir a esa demanda de estar acorde pues estamos en verde y estamos mostrando con esto y que bueno porque es estímulo para la gente que estamos en plena reactivación y que realmente el país se está recuperando hay diferentes sectores en la economía y a diferentes sectores les va de diferentes maneras nosotros estamos en un sector Germán que ha sido privilegiado porque una de las consecuencias de la pandemia es el privilegio sobre el transporte seguro digamos y no digo que el transporte público no sea seguro sino seguro que evita el contagio del virus y en ese y en ese interés de la gente de cuidarse más pues se ha generado una demanda adicional por vehículos y se genera una demanda adicional por vehículos tanto nuevos como usados entonces hemos registrado y es así en todas partes del mundo el precio de los vehículos usados se viene incrementando de manera importante leía un artículo hace un par de días en Estados Unidos la estadística es que el precio de los vehículos usados se incrementa el 45% hay que decir también que en Estados Unidos se castiga mucho más duro el vehículo usado aquí en Colombia también se ha registrado un incremento de precio de los vehículos usados porque hay gente que quiere un segundo vehículo pero ese mismo incremento en el precio de los vehículos usados genera mayor demanda por vehículos nuevos porque el tenedor de ese vehículo usado dice ok está bueno el negocio lo puedo vender y me voy a hacer a un vehículo nuevo entonces se genera un segundo efecto en la demanda de vehículos ahora ahora otro efecto de la pandemia importante es la necesidad del sector financiero de incrementar sus activos sus créditos con buenos riesgos porque obviamente durante la pandemia hubo un efecto crítico sobre el impago de créditos en estas entidades financieras entonces hoy un cliente que tiene interés en comprar un vehículo va a poder encontrar un sector financiero ávido de aprobar créditos y aún a estas entidades que aún siguen siendo interesantes mucho más interesantes de lo que eran hace dos años entonces hay otro tercer elemento que contribuye que contribuye al elemento de la demanda de los vehículos entonces pues nosotros estamos en un sector donde sí Germán podemos decir que hay una reactivación económica importante lo hemos visto de igual manera en la demanda de posventa especialmente en el mantenimiento preventivo de los vehículos la gente obviamente ya volvió a rodar los vehículos y en consecuencia pues hay demanda en los talleres también entonces estamos muy satisfechos con el negocio hasta ahora y vemos que la cosa pinta muy bien esperamos también que otros sectores de la economía se reactiven porque no solamente es la demanda de vehículos en el transporte también hay mucha demanda por eso la demanda de camiones es supremamente importante es un segmento que ha crecido tal vez el que más ha crecido no el de pasajeros sino el de pasajeros el de pasajeros está deprimido básicamente porque obviamente no hay un interés aún grande de la gente de viajar en transporte por carretera entonces pues obviamente los inversionistas de estos negocios pues no quieren renovar o ampliar flota pero en el tema de los camiones desde los tractos más grandes hasta los camiones de distribución de última milla han generado una demanda brutal de vehículos con esa perspectiva como avisora lo que va a ser el final de este año yo creo que vamos a seguir creciendo pero no a unas tasas tan importantes como lo hicimos al comienzo del año uno porque obviamente el comparativo del primer semestre de este año con el anterior era una base muy baja entonces la base es más alta pero también va a haber ciertas restricciones en la oferta de vehículos en general no creo que la producción de micro componentes se vaya a recuperar en el segundo semestre eso nos va a quedar digamos como tarea para el próximo año a nivel de lo que de lo que es el servicio cómo ha sido para ustedes que tienen tantas marcas poder manejar ese tema y poder brindar lo que ustedes le quieren entregar a todos sus clientes a nivel de postventa sí nosotros cuando comenzó la pandemia tomamos la decisión de incrementar el stock de repuestos de manera significativa previendo falta de suministro de los fabricantes pero también previendo como se ha visto ahora de manera muy importante una interrupción fuerte de la logística entonces nosotros aproximadamente o en promedio tenemos 4.5 meses de ventas de repuestos en nuestra bodega aquí en Bogotá subimos a 7.5 para poder mantener un suministro adecuado no voy a decir que no tenemos grandes retos en eso pero hemos podido atender de buena manera los clientes los hemos atendido de buena manera y hemos reforzado y hemos promovido que los concesionarios mantengan su planta de personal en lo que tiene que ver con el mantenimiento preventivo y correctivo lo que fue muy golpeado Germán fue el tema de la colisión porque no sacábamos los carros de las cajas entonces no salíamos nadie se estrellaba no había vida nocturna entonces pues menos accidentes había entonces ese segmento de la reparación de colisión pues se vio afectado que representa una proporción significativa del negocio de postventa pero no en general estamos bien estamos bien yo creo que uno de los elementos que también ha cambiado con esta pandemia es que el entrenamiento técnico se volvió más virtual antes invitábamos a los técnicos a los seres de servicio y jefes de mantenimiento a un centro de entrenamiento y en in situ los entrenábamos etcétera ahora cambió tenemos entrenamiento remoto en muchos casos lo cual pues cambia un poco el modelo de negocio se utilizan cámaras digamos para poder hacer y la verdad es que ha salido bien y estamos satisfechos Juan Felipe Bedoya pues muchas gracias por acompañarnos el motor SRCN y muchas gracias por permitirnos ver esa visión que ustedes tienen de lo que es la industria automotriz en este momento aquí en Colombia no Germán a ti de verdad siempre muy agradecido por las invitaciones que nos hacen y muchos éxitos y un saludo especial a la audiencia Juan Felipe Bedoya ha sido nuestro invitado al motor SRCN El rugir de los motores está en Antena 2 Por detrás se lleva la cosecha y hasta un poco más por el frente se lleva todas las miradas descubre la capacidad de carga de hasta mil trescientos veintinueve litros diseño renovado y tecnología OnStar con Wi-Fi integrado de la Chevrolet Colorado Chevrolet Colorado aguanta como todas pero es como ninguna El rugir de los motores está en Antena 2 Y el motor SRCN vamos a tocar un tema de actualidad en Colombia los vehículos usados creo que ya muchos saben por los invitados que hemos tenido aquí en el motor SRCN las dificultades que está afrontando la industria automotriz a nivel mundial nos escapan los distribuidores colombianos en vehículos nuevos de los micro componentes también las motocicletas que han dificultado cumplir con la demanda del mercado hay colas en casi todas las marcas para poder tener un vehículo nuevo y por ello pues se han los vehículos usados cotizados en mejor forma y ha crecido también la demanda porque hay gente que prefiere no esperar el tema de la pandemia ha llevado a que mucha gente encuentre por su seguridad y su bioseguridad tener mejor la alternativa de un transporte individual y no el transporte colectivo y todos conocemos los problemas que tenemos en el transporte en nuestro país sobre todo en Bogotá la capital Medellín tienen el metro pero aquí no tenemos ni metro esperemos a ver si en 11 o 12 años como dicen lo tenemos pero en esto del mercado de los usados FENALCO que es la Federación Nacional de Comerciantes registró un aumento del 4.9 de carros comercializados frente al mismo periodo en el 2019 mientras que respecto del año pasado el crecimiento fue del 70.7% con la particularidad que ya le registraba en lo que dice el informe de la propagación del COVID-19 algunos deciden cambiar su carro por un nuevo cero pero otros optan por el usado y según informó el bracket digital 123 seguro las pólizas de seguro de automotor se basan en diferentes parámetros que las compañías aseguradoras tienen en cuenta y son esos costos ocultos que a veces pues uno no los anota sobre todo porque como dicen no solamente hay que casarse sino saber cuánto va a costar el mantener a las personas y por ello pues el invitado del motor es RCN es Bruno Ferrari Bruno bienvenido a Motores RCN que gusto saludarlo antes que nada muchas gracias Germán por la invitación y contestando la pregunta el valor de un seguro se calcula tratando de predecir los costos de sinestralidad que significa esto tratando de entender cómo se comportaría este este auto este carro y este conductor entonces se toman datos y de esa forma con la estadística de los diferentes grupos etarios se puede calcular un precio por ejemplo la marca del auto el año el año de elaboración qué tan antiguo es el auto el modelo y la versión específica pero también así los accesorios que tenga el carro por ejemplo un equipo de rastreo satelital y en cuanto a los datos personales la fecha de nacimiento porque estadísticamente la edad influye mucho en el valor del seguro y en la cantidad de siniestros robos y choques que pueda tener el auto pero así también la zona de residencia sabemos que hay zonas de riesgo donde quizás es más común los choques o es más común los robos entonces eso también es muy importante a la hora de calcular un seguro pero también lo importante de entender es que cada aseguradora tiene diferentes estadísticas entonces muy probablemente o ponderan la importancia de cada parámetro de una forma diferente entonces muchas veces hay una dispersión de precio muy importante entre las diferentes aseguradoras por eso nosotros recomendamos usar plataformas digitales como la nuestra para poder encontrar el mejor precio no solamente la mejor póliza sino también el mejor precio comparando entre las diferentes compañías de seguro esto es diferente al SOAT el SOAT pues es un seguro que acorde a la antigüedad del vehículo tiene un valor y creo que el valor es el mismo en cualquier aseguradora no pasa así no pasa así con este tema de este seguro porque de acuerdo a lo que nos dice cada quien y me imagino que cada empresa tiene su metodología no sé si alguna hará lo que pasa a veces inclusive cuando se está hablando de contratar a una persona la visita domiciliaria para conocer exactamente las condiciones del ambiente y poder afinar mucho más ese precio de esa póliza exactamente la inspección previa a dar cobertura de robo o choque es fundamental para que se emita la póliza en tiempo y forma entonces es muy importante además de dar información certera tener este proceso de inspección para que la aseguradora pueda corroborar el estado del vehículo y poder así darle la cobertura completa pero es muy diferente como decías el SOAT con el seguro de carro completo que incluye coberturas de robo o daños al auto hablando de lo que es ese precio esa variación que tanto porcentualmente puede llegar a ser ese cambio entre lo más costoso lo que le puedan cobrar más y lo que pueda ser lo más barato hay una dispersión muy grande de precios te diría que llegan hasta el 50% de 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 diferencia entonces por eso reiteramos siempre la importancia de comparar muchas veces también hay pequeñas diferencias en las coberturas que que hacen que el precio se haga muy diferente entonces la importancia de poder ver con transparencia y simplicidad los precios y las diferentes aseguradoras con sus diferentes productos es fundamental para tener un producto adecuado a nuestras necesidades pero además al precio que me sirve a mí como cliente ¿hay gran diferencia entre un cotizar para una persona natural que para una empresa? sí el uso que se le da al auto también hace que el precio varíe obviamente si el uso que se le da es comercial o profesional es muy diferente por ejemplo los kilómetros recorridos o el tipo de distancias que se recorren y los lugares que se están con los vehículos entonces es muy diferente si uno usa el auto para ir solamente a trabajar por decir algo que si estoy trabajando en el auto en el cual suben pasajeros se bajan y el riesgo cambia entonces es muy importante también tener en cuenta esto a la hora de elegir una aseguradora y un producto que esté adecuado a la necesidad real que tenga para bajar mis riesgos a la hora de estar asegurado estamos en motores RCN el rugir de los motores está en antena 2 por detrás se lleva la cosecha y hasta un poco más por el frente se lleva todas las miradas descubre la capacidad de carga de hasta mil trescientos veintinueve litros diseño renovado y tecnología on star con wifi integrado de la Chevrolet Colorado Chevrolet Colorado aguanta como todas pero es como ninguna el rugir de los motores está en antena 2 regresamos a motores RCN como conoce Bruno Ferrari quien está en Buenos Aires pero ellos están hoy en día desde cualquier parte del planeta que uno esté pueda hacer inmersión en los ambientes como lo hacen ustedes y usted como director de operaciones de uno dos tres seguros hay mucha informalidad en Colombia mucha gente pues tiene carros a nombre de empresas pero que no necesariamente los utiliza para vivir de ellos sino porque la configuración el tema de impuestos pues los lleva a que hagan empresas microempresas entonces la pregunta aquí es cualquier cotización de empresa puede llevar a que la cotización o el precio de la póliza sea más costoso que para una persona natural si es cierto lo que lo que es cierto también es que no es un problema de Colombia el fraude en general digamos declarar una información que luego se hace falsa sino que es un problema de América Latina esto se repite en mayor o menor medida en todos los mercados de nuestra región pero el problema que uno tiene que entender es que si uno no está dando información correcta al momento del siniestro la aseguradora va a ir a chequear a convalidar si el uso que se le da al auto es el que se declaró y si realmente es de una empresa o de una persona entonces no tiene mucho sentido realmente mentir a la hora de asegurar porque tarde o temprano esa mentira puede salir muy caro entonces es muy importante ser transparente y si uno quiere ahorrar la mejor forma es comparar precios y hoy las plataformas digitales lo hacen realmente muy simple sí y esa es la idea de este contacto con Bruno Ferrari que nos ayude pues a entender como decía no solamente hay que pensar en casarse sino saber si hay con qué mantener a la señora entonces aquí lo mismo aunque hoy en día pues ya dicen no aquí esto es mitad y mitad compartimos todo pero para los que somos de la vieja guardia el tema aquí es voy a comprar un vehículo pero tengo que saber cuál es el impacto en el costo de la póliza de seguros que me va a costar diferente al carro que tenía si la gente va a cambiar dice no yo ya tengo cotizado en mis gastos tanto dinero para póliza porque tengo un vehículo de tal año y en tales condiciones pero si voy a cambiar de vehículo tengo que entender que eso también me va a costar más entonces esta herramienta es precisamente para que la gente pueda hacer jugar con la plataforma y poder ver dentro de las opciones que tiene de compra qué es más conveniente y qué es capaz de pagar exactamente sí desde 123seguro.com se pueden registrar es completamente gratuito y de esa forma pueden ir probando los diferentes carros que uno puede llegar a comprar para cambiar su auto actual y así entender qué costos adicionales voy a tener a la hora de asegurar mi auto y es fundamental porque es como decías nosotros decimos en Argentina pan para hoy hambre para mañana hay que proyectar el costo más allá de la compra del vehículo y saber qué me va a estar demandando luego que ya lo tengo lo tengo comprado y para eso de vuelta plataformas digitales son sin lugar a dudas la mejor opción sí y además pues aquí el tema es no solamente pues el valor de la póliza sino también el impacto en financiación también se puede jugar con el tema de saber qué pasa si lo pago de contado o si me acojo a un pago mensual exactamente si las diferentes formas de pago también tienen un impacto en el precio de la póliza así que la buena noticia de todo esto que hoy es realmente muy fácil encontrar la solución que se adecue a mi realidad y a mis necesidades y lo cierto también es que el seguro la póliza de seguro es una gran herramienta para cubrir los riesgos a futuro financiero que puedo tener qué significa esto que yo hice mucho esfuerzo para comprar mi auto pero luego me lo roban el seguro me va a llevar a la situación de antes de que me lo roben entonces toda esa inversión todo ese tiempo y ese esfuerzo que dediqué para comprar el carro queda muy desprotegido sin una póliza pero con la póliza me puedo asegurar que si algo malo pase realmente voy a tener los medios para poder afrontar el costo de tener que comprar un vehículo nuevo Bruno Ferrari que es el cofundador de 123 Seguros no sé si en las plataformas también están para medir la calidad de cada una de las empresas a nivel de respuesta de las compañías de seguros de las aseguradoras como las llamamos a nivel de respuesta cuando hay una necesidad de utilizar un siniestro pasa un siniestro dice bueno entre todas las empresas que hay en el mercado disponibles hay alguna calificación que uno diga hombre me voy con esta porque se ve que tiene una mejor calificación existe sí existe de hecho nosotros trabajamos con más de 40 aseguradoras en América Latina y en cada país en el cual trabajamos elegimos muy bien con qué asegurar trabajar entonces nos aseguramos que la experiencia del cliente sea óptima entonces ese es un primer filtro pero luego lo que hacemos es asesorar con expertos en seguros a cada usuario que lo requiera para entender las diferencias entre las pólizas entre las aseguradoras y entre los precios si es que tienen diferentes letras chicas o alguna cuestión técnica que no se entienda tenemos expertos que ayudan a entender para tomar decisiones inteligentes y que que no terminen saliendo caro al final del viaje finalmente la plataforma también permite comprar la póliza sí exactamente nosotros lo que hacemos es ayudar a comparar los precios acompañar asesorando telefónicamente a quien quiera tener algún tipo de ayuda experta y contratar la póliza en el momento pero también así acompañamos en todo el uso de la póliza si hay un hay un siniestro o cualquier otro problema que pueda surgir con la póliza nuestro equipo experto acompaña al asegurado a que tenga una experiencia tan buena como lo fue en la contratación en el siniestro gestionándolo frente a las aseguradoras para que todo funcione como se debe bruno también están viviendo lo mismo en argentina y en otros países de latinoamérica lo que reseñaba pues esta escasez de vehículos nuevos que tiene a la gente haciendo cola para poder comprar un vehículo nuevo lo están viviendo también en argentina y en otros países de nuestra área sí sin dudas es un problema global y que américa latina no está exento argentina realmente han subido mucho los precios de los autos usados justamente porque es muy difícil conseguir autos nuevos entonces hay una demanda muy alta para los carros usados y han hecho que eso haya mucha presión sobre los precios y suban los autos usados en buen estado tienen una demanda como nunca hemos visto en los últimos años Bruno Ferrari muchas gracias por acompañarnos desde Buenos Aires aquí en Motores RCN muchas gracias Germán de vuelta por la invitación y saludos a toda la audiencia Bruno Ferrari cofundador y gerente de operaciones de 123 Seguros a propósito de esa situación económica que hay que afrontar cuando hay un cambio de vehículo se va a comprar un vehículo nuevo con el tema de la póliza de seguros y por ello ha sido nuestro invitado el Motores RCN El rugir de los motores está en Antena 2 Esto fue Motores RCN Motores RCN Con Germán Mejía Pinto y Diego Fernando Mejía en Antena 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!